hola hola yo soy mafer y esto es chicas cosmo por si no fuera suficiente que rihanna es una guapísima mujer con un increíble talento vocal bueno pues además de eso también sabe cómo hacer dinero por lo cual hace tan solo unos días fue nombrada oficialmente multimillonaria pero su reacción fue lo que más ha llamado la atención de los fans quieres enterarte de todo aquí en chicas cosmo te presentamos esta fue la humilde reacción de rihanna al ser nombrada oficialmente la mujer más rica de la música así como lo escuchas rihanna oficialmente es multimillonaria y tuvo la mejor reacción cuando se le preguntó al respecto y es que por si acaso te lo perdiste esta semana según informó la publicación de force la cantante fue nombrada la celebridad con más dinero dentro de la música así nada más y nada menos además también fue nombrada la segunda celebridad femenina más rica dentro de la industria del entretenimiento tan solo siendo superada por la presentadora oprah winfried pero de cuánto dinero estamos hablando nada más y nada menos que de 1.700 millones de dólares desafortunadamente este dinero rihanna no lo logró gracias a su trabajo dentro de la música y digo desafortunadamente porque como los fans sabrán hace ya algún tiempo para ser precisos desde el 2016 que rihanna no saca ningún disco por lo que en los últimos cinco años los fans han estado pidiéndoles casi de forma desesperada nueva música pero rihanna se ha enfocado más que nada a los negocios y sinceramente no creemos que esté tan mal puesto que gracias a su buen ojo para crear empresas rihanna ha amasado una gran fortuna bueno entonces qué fue lo que sucedió resulta que hace tan solo unas horas un paparazzi que se encontró a rihanna en la calle le cuestionó sobre cómo se sentía al ser nombrada de esta manera al parecer rihanna fue sorprendida con esta pregunta mientras caminaba por las calles de nueva york y la verdad tuvo la mejor reacción posible todo sucedió de la siguiente manera el paparazzi le preguntó chica te has convertido en multimillonaria qué significa eso para ti a lo que rihanna tan solo soltó una linda carcajada y después dijo dios es bueno conmigo y vaya que este puede ser un claro ejemplo de que dios tiene sus favoritos y vaya que rihanna lo es a pesar de cuatro años sin lanzar ni una sola canción riri ha invertido mucho de su propio capital en sus compañías como fenty beauty en maquillaje y fenty by savage donde vende productos íntimos o sea lencería de hecho rihanna logró revolucionar ambos mercados convirtiéndose en una de las empresas más rentables además de que también creó nuevas mezclas para acercarse más al tono pensando siempre en las pieles negras obviamente esto ha gustado mucho a sus seguidores convirtiéndola en una de las empresas más rentables de los últimos años se dice entonces que la marca de maquillaje de rihanna obtuvo 1400 millones de dólares en ganancias y que la marca de lencería 270 millones la verdad es que no le ha ido nada mal a esta chica juntando todo esto con los millones que ha generado gracias a su participación tanto en películas como a sus éxitos musicales es fácil entender de dónde ha obtenido tanto dinero así que felicidades a rihanna por ser la más rica de todas si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos por el momento esto es todo les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima